Esta entrada es de roja, es una roja clarísima, es un jugador que evidentemente va al balón, pero que levanta el pie con la plancha prácticamente a la altura de la rodilla. O sea, ha podido fastidiar a Messi si le llega a pillar de lleno. Insisto, es una roja como un piano, pero como un piano de grande, que no tiene ni la más mínima discusión. Es que si hay un ser humano en la tierra que dice que esto no es roja, debe retirarse. Pero vamos, debe decir, ya no veo más fútbol en mi vida, porque es una roja como un piano.